Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Hoy es un vídeo muy pero que muy importante el que estáis viendo porque voy a dar mi opinión Vamos a hablar sobre la nueva temporada Vector Glare Esta temporada 2 de este año 7 de Rainbow Six Que sale dentro de dos días cuando estáis viendo este vídeo Es decir, el día 14 de junio para todas las plataformas, para todo el mundo Y en este vídeo vamos a tocar todo el contenido Vamos a hablar de todo el contenido con el cual viene esta nueva temporada Vector Glare Pero sobre todo me voy a parar en lo más importante En el contenido que realmente importa y como digo voy a dar mi opinión sobre todo Y quiero que vosotros hagáis más de lo mismo Dejarme abajo en los comentarios vuestras opiniones ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis sobre lo más importante que viene con esta temporada Vector Glare? Como digo, dentro de dos días, el día 14 estaremos por supuesto en directo probando todo lo nuevo Y a partir de ahí pues lógicamente tendréis todo el contenido de la nueva temporada Así que amigos y amigas, no me voy a entretener mucho más De fondo vais a tener gameplays ya sea con el nuevo personaje Gameplay con todo lo nuevo En general de toda la nueva temporada Vector Glare Mientras tanto yo como digo iré hablando de fondo Sobre todo lo que viene con esta nueva temporada Así que amigos y amigas, espero que os mole muchísimo el vídeo Like, suscripción, se la dice Y vamos directamente con él, vamos allá Vale gente, pues vamos a darle caña De primeras, ¿con qué vamos a empezar? Pues lógicamente con el nuevo operador Con el nuevo personaje, con la nueva operadora llamada Sense Atacante que llega con esta temporada Vector Glare de fondo Estaréis viendo un vídeo de cómo funciona De cuál es su armamento Y en general de cómo es el personaje La verdad que es un operador que me gusta muchísimo Y sinceramente lo que he probado me gusta Eso sí, no lo he probado en un 5 para 5 Lo intenté probar en los Technical T-Server Pero bueno, hice cositas Pero por el tema de que estuvieron los servidores caídos y demás Me echaban de las partidas Pues lógicamente no pude probarlo demasiado Pero por lo que lo he estado probando La verdad me gusta bastante Es una habilidad que sinceramente Se pueden hacer cosas con ella Lógicamente que sea realista o no Eso es otro debate diferente Pero que sea útil, que sea utilizable Dentro de lo que es el Rainbow Six a día de hoy Yo creo que lo hace bastante, bastante bien Es una habilidad bastante, bastante interesante Bueno, para la gente que no sepa lo que es Es básicamente una rueda, un robot Que tiras y despliega, pues bueno Unos hologramas, por así decirlo Que duran un tiempo, X tiempo Creo que eran 11-13 segundos aproximadamente No me acuerdo muy bien Que, pues bueno, hace una barricada de humo En la cual tú puedes disparar otra vez Puedes hacer un montón de cosas Y como digo, pues lo más importante Es que despliega una barricada de humo Durante unos segundos Como digo, que la verdad que en este caso Está bastante, bastante bien Y lo puedes combinar, pues con un montón de personajes A la vez, también tiene muchísimos counters Que eso ya lo veremos próximamente en el canal Pero sí que es cierto que la habilidad mola La habilidad, se pueden hacer cosas con ella Se pueden combinar operadores con la habilidad Bastante, bastante bien Y hablando un poco sobre su armamento La verdad que su armamento es top Me gusta muchísimo Viene con una nueva arma La POV-9 Es una PDW, digamos Siendo fusil de asalto Con 50 balas por cargador Es un arma que absolutamente tiene todo Desde las dos empuñadoras Desde todas las miras Desde todo Tiene todos los accesorios que hay dentro del juego Se los ha puesto Ubisoft A este arma Y sinceramente la puedes personalizar De mil maneras Como a ti más te guste Y es un arma que está Muy pero que muy bien Eso sí Es un operador De 3 de blindaje O 3 de salud Como tú lo quieras Y uno de velocidad Entonces claro Es un operador pesado Con un armamento Muy pero que muy bueno Sobre todo Por la POV-9 Esta nueva arma Este nuevo fusil de asalto Que llega de Rainbow Six Que es una completa barbaridad A mi me gusta muchísimo De verdad Y lógicamente la 417 Este arma semi-automática Que tiene los franceses Pues lógicamente No creo ni que le llegue A los talones La verdad Es un arma Como digo La POV-9 Es un arma increíble Vais a probarla dentro de dos días Y de verdad Me vais a decir lo mismo Porque es un arma Que tiene un poco de retroceso Si sí Un poco difícil de utilizar Pero está tremenda Eso de que tenga 50 balas Es una completa barbaridad Y aparte que tenga Todas las miras Bueno increíble Dispositivos Pues tiene esta carga de emolición Claymore Armas secundarias La ONE-6 Y en este caso La SDP Bueno Al final Lo demás Importa poco Lo importante es que Llega un nuevo arma A Rainbow Six Que es la POV-9 Que de momento Solamente tiene Esta nueva operadora Sense Atacante Veremos a ver si se la ponen En un futuro A más operadores Pero Lo importante es eso Que el Bueno La habilidad del operador Mola Está bien Primeras sensaciones Son bastante Bastante buenas Y el arma principal Es un arma nueva Es un arma nueva Y muy pero que muy buena Así que La verdad que bastante Bastante bien Luego pasamos con el nuevo mapa Que llega también Para esta segunda temporada De este año 7 Vector Clear Este nuevo mapa Llamado Combate cercano Que solamente estará Para el nuevo modo Duelo por equipos Que llegaba En la anterior temporada De Monbelo En la temporada En la que estamos A día de hoy Como digo Es un mapa Que solamente estará Para Duelo por equipos Un mapa Que sé que es cierto Que es más pequeño Que los que teníamos antes Para jugar Duelo por equipos Diría que era Villa En este caso Entra por cierto Rascacielos Litoral y demás Pero bueno Comparando los mapas Que habían antes Pues la verdad que sí Es más pequeño Es mejor Para jugar Duelo por equipos Pero aún así Yo sigo notando Que es un mapa grande Es un mapa Que son dos pisos Hay muchas habitaciones Hay muchas habitaciones Sobre todo Noto muchísimas habitaciones Noto muchos sitios Para un modo Duelo por equipos Para un modo De estar pegándote Cada dos por tres No sé La verdad No me termina de convencer Sinceramente Son dos pisos Yo lo hubiese dejado Solo en uno Un mapa Bastante grande Aunque sí que es cierto Que es más pequeño Que Villa Es más pequeño Que por supuesto Favela Son mapas Como digo Que no pegan Absolutamente nada Para Duelo por equipos Y este pues sí Este sí que puede valer Para Duelo por equipos De momento Pero bueno Sí que es verdad Que jugué una partida En los Technical T Server En este mapa Y sí que es cierto Que me pareció justo eso Corría muchísimo Voy a poco a los enemigos Y eso que es un mapa Entre comillas pequeño Un mapa hecho Para Duelo por equipos Así que bueno Lo dejamos en un 5 Raspao Es un mapa que me gusta Es un mapa que es mejor Que Villa Que Favela Que los anteriores mapas Que teníamos en Duelo por equipos Los mapas que teníamos antes O que tenemos a día de hoy Van a poder En este caso Lo vamos a poder jugar Junto con este mapa Es decir No va a estar solo este mapa Para Duelo por equipos En Duelo por equipos El mapa de rescacielos Y el mapa del litoral Así que bueno Veremos a ver cómo está Aunque el mapa de rescacielos Es bastante bastante grande también Pasamos con la galería de tiro Este campo de entrenamiento Que llevamos muchísimo tiempo En este caso Pidiendo en Rainbow Six Que por fin llega Para esta temporada 2 De este año 7 Y 6 años después Pues por fin Tenemos un campo de tiro Entre comillas Decente para practicar Digo entre comillas Decente ¿Por qué? Porque sinceramente Lo han sacado Muy pero que muy escaso De contenido Llevamos pidiendo esto Muchísimo tiempo Y de verdad Creo que podrían Haber hecho algo más Porque sinceramente Bueno Solamente han sacado Dos parcelas Lo han dividido En como digo Parcelas ¿Vale? En este caso Hay Q1 Q2 Que esas son las que tendremos A día de hoy En esta temporada Vector Glare Pero también están desactivadas Q3 y Q4 Que supongo que serán Pues diferentes modos De entrenamiento Como digo Parecidos A los que vamos a tener Para esta temporada Vector Glare Como digo Son cuatro parcelas Que de momento Pues Solamente hay dos activas De momento Las dos activas Pues son Una Diana Que puedes darle la vuelta Se convierte en un tío Que puedes alejar Que puedes acercar Y poco más Y luego otra parcela Que hay un robot Que puedes alejar Que puedes acercar Que puedes agachar Que puedes tumbar Y ya está No hay mucho más Quiero decir A mí me hubiese gustado Un poco más de contenido Me hubiese gustado Un poco más De algo Para poder entrenar Lo que es la sensibilidad Lo que son los reflejos Como en este caso Una caza de terroristas Que tenemos a día de hoy Rebus X Pero en este caso Adecuada Hecha para Este campo de tiro Este campo de maniobra Como esta galería de tiro ¿No? Como le llaman ellos Yo hubiese puesto 100% Una parcela De en este caso Bots Los cuales Tú pudieses configurar Y ahí Si que podría ser En este caso Practicar lo que es puntería Practicar lo que es sensibilidad Practicar lo que es reflejos Practicar lo que es puntería Flix Absolutamente todo Y también hubiese puesto cosas Pues Más cosas Yo que sé Detalles Con los cuales Tú puedas practicar puntería Todo esto lo comparo Con la galería de tiro Que tenemos a día de hoy En Valorant No sé si lo habéis visto una vez Pero Literalmente es entrar Y tienes robots Por arriba en el cielo Volando Con los cuales Tú puedes practicar también La puntería Los puedes romper Y como digo Puedes practicar En este caso Movimientos con la mira Puedes practicar reflejos Y son pequeñas cosas Son pequeños detalles Que dices tú Hostia Esto realmente Está bastante Bastante bien hecho Y está Verdaderamente guapo Esto me parece que Le falta contenido Está bien El salto que han hecho Está bastante Bastante bien Pero espero que esto Cuanto antes Lo mejoren Porque sinceramente Me parece algo Que está muy Pero que muy Escaso de contenido Que la gente No creo que utilice mucho En esta temporada Vector Greer Por lo que estoy comentando Por la falta En este caso De parcelas Por la falta De modos de entrenamiento Dentro de esta galería De tiro Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Si os gusta Si no os gusta A mí sinceramente Yo le doy otro 5 Literal Le doy otro 5 Por no suspenderla Porque es que Pues realmente Como digo Le falta mucho contenido Le faltan muchas cosas Y creo que han tenido Tiempo de sobra Y se lo han currado Un poco como tal ¿No? Luego también Tenemos una pequeña cosa Que la verdad Que está bastante Bastante guapa Como detalle Como pequeña cosa Pues está bastante Bastante bien Que son las guías De los agentes Que es una cosa Que me gusta Es una cosa Que me gusta Sobre todo Para los no jugadores Porque te introducen Lo que es el personaje Lo que hace la habilidad Lo que hace Absolutamente todo Y en ataque Te explican Desde a como utilizar Un drone A como rapelear Quiero decir Te explican Absolutamente todo En vídeos Muy pero que muy cortitos Y que está Muy pero que muy bien Esto son pequeñas cosas Pequeños detalles Que a lo mejor A muchos de nosotros Que llevamos muchísimo tiempo Jugando Rebus X No nos importa una mierda Porque sinceramente Ni lo vamos a utilizar Pero para los nuevos jugadores O incluso Para esta nueva operadora Que nosotros No sabemos utilizar Desde un principio Pues la verdad Que está bastante Bastante bien Son pequeñas cosas Pequeñas guías Que como digo Pequeños vídeos cortos En los cuales Te enseñan Absolutamente todo Tanto por el bando defensor Como por el bando atacante De lo que es el personaje Y de lo que haces Realmente En una ronda Siendo atacante Por ejemplo También luego tenemos El modo streamer O protección de jugadores Como le llama Ubisoft Que bueno Sinceramente Yo todavía no he tenido El placer para probarlo Esta Bueno Esto nuevo Que llega para esta temporada Vector Glare Lo tendréis En cuanto salga la temporada De hecho es un vídeo Que tengo ya preparado Y pensado para hacer Pero como digo Esto sinceramente No lo he probado Lo que si que es cierto Es que tengo gente Que lo ha probado Tengo amigos que lo han probado Y tengo amigos que saben Como funciona esto Y si que es cierto Que me han dicho Que por fin llega Para esta temporada Vector Glare Para esta segunda temporada De este año 6 De Rainbow Six En este caso El modo streamer Ya terminado Ya al 100% Como digo Ya un modo streamer Sólido Como cualquier otro shooter Que tenemos a día de hoy Y la verdad Que esto está bastante Bastante bien Como digo Tampoco puedo opinar mucho Porque no lo he probado He probado el básico El que literalmente Tiene dos opciones Para cambiar Pero como digo Este ya sólido Que llega para la temporada Vector Glare De momento No lo he probado De momento no lo he probado Así que no se que decir Como digo Cuando salga la temporada Tendréis un vídeo Enseñando esto Como funciona Y sobre todo También dando mi opinión Sobre el modo streamer Porque creo que es una cosa Bastante bastante importante Ya no solo para los streamers Sino si quieres En este caso Tener un poco más de privacidad Y quieres jugar a tu bola En Rainbow Six Sin que la gente Sepa nada de ti Lo puedes hacer perfectamente Y como digo Esto ya no es Para los creadores de contenido O para los streamers Que esto Como digo Le llamamos mod streamer Porque bueno Todo el mundo le llama mod streamer Pero también Para una persona Que no quiera En este caso Compartir su idea O que no quiera Compartir su nombre O que no O que quiera jugar tranquilo Sin decir su nombre Y sin su avatar O lo que sea Pues también lo puede hacer Y como digo Está bastante Bastante bien Así que nada Ya el día 14 Cuando salga Os daré una opinión Más sólida Os lo enseñaré También en vídeo Pero de momento No tengo Ni la más Remota idea Esto que vamos a ver ahora Es una cosa Que me gusta muchísimo Es una cosa Que sinceramente Ya no le he dado importancia Porque pensaba Que nunca lo iban A solucionar O nunca iban A poner una opción Pero también Para esta temporada Vector Glare Llega esta nueva opción En este caso De intensidad De la sacudida De pantalla Esto va relacionado Con En este caso Con las explosiones De Rainbow Six Básicamente Cuando te dirás Yo siempre pongo el ejemplo Este Cuando te tiran Una granada al lado Y la pantalla Se mueve Que flipas Eso es La agitación De pantalla Eso es En este caso La intensidad De la sacudida De pantalla Pues es Cuando te tiran Una piña al lado Y literalmente Pues eso La pantalla Se mueve Que flipas Y muchas veces Habrás muerto Por eso Te lo digo Por mi experiencia Porque a mi Me ha pasado muchísimo Y de verdad Es una completa Mierda Sinceramente Bueno Pues han puesto Una opción En la cual Tu puedes desactivar O bajar un poco Lo que es Ese Bueno Bueno En este caso La sacudida De pantalla Eso La verdad 10 de 10 Todo el mundo Lo va a tener Desactivado Porque era una Completa mierda Tío ¿Por qué tengo que Literalmente morir Por una explosión Que me haya Caído Al lado mío Pero no me ha matado ¿Por qué tengo que morir? Porque Bueno La pantalla Literalmente Se mueva Como un completo Terremoto Joder No me apetece La verdad Es un poco Injusto Sinceramente Pero bueno La verdad Mola bastante Como digo Es una opción En la cual Puedes dejarlo Como está A día de hoy O en este caso Desactivarlo O bajarle Un poco La sacudida La intensidad En este caso De sacudida De pantalla Que la verdad Que está Bastante Bastante bien Y como digo Esto también Lo tenemos En vector Glade Así que La verdad Que bastante Bastante Guay Sino 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 Que ahora Vas a tener La Gones 6 En este caso Y dos armas secundarias En todos los operadores Que tienen Gones 6 Así que la verdad Que está bastante Bastante Interesante Todo eso Me gusta La verdad Son cambios Que en general Todos me gustan Pero bueno Todo esto Ya lo comentamos Y lo más importante Lo que os he comentado Lo que quiero que sepáis Y lo que quiero que sepáis Mi opinión Es sobre el nuevo operador Sobre el nuevo mapa Sobre la galería de tiro Y poquito más Realmente guías de los agentes Sacudida de pantalla Es lo que de verdad Importa Así que todo eso Lo tenéis Ya comentado en este vídeo Dejarme abajo en los comentarios Que os ha parecido Dejarme también vuestra opinión Que pensáis Que opináis Sobre lo más importante Al final Nuevo personaje Nuevo mapa Galería de tiro Es lo más importante Ya sabéis que en cada temporada Pues siempre suele haber 3-4 cosas importantes Y para esta temporada Vector Glare Pues creo que lo más importante Es esto El nuevo personaje El nuevo mapa Y la galería de tiro El campo de tiro Que como digo Llega todo esto Para la nueva temporada Vector Glare Gente Espero que os haya gustado este vídeo Apoyarlo con un fuerte me gusta Si es así Y nada Como digo Quedan dos días Para que salga la temporada Tengo unas ganas brutales De que ya salga Y nada La verdad que Espero que os moli tanto Como a mi Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Y más ahora Porque queda nada Para que salga la nueva temporada Y queda nada Para traer Nuevo contenido Bastante fresco De Rainbow Six Aquí en el canal Así que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós 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 Adiós